Hoy comienza una nueva era, el bar transmitiendo en primera Un nuevo año lo vas a ver Esa despedida en diciembre, hoy volvimos mucho más fuertes Con miles de sorpresas lo vas a ver 22 pm, préndete a la tele Con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno El bar se copa con lo pinche y no te espero Comienza el bar en la ciudad otra vez Y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez Invitados de diez, la buena onda de siempre Oh 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 ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Bienvenidos a El Bar. Aquí estamos en By Henry en 44, 17 y 18. Como siempre, nos acompañamos desde el arranque de la temporada. Allá cuando nos visitaba Pedro Troglio, El Gato César, Israel Lamonte. Bueno, muchas notas que han tenido muchísima repercusión a nivel local y a nivel nacional también. Y por supuesto, continuamos. Ya llegó el mes número 10 del año. Estamos en octubre, ha pasado muy rápido, pero seguimos acá con el programa de entrevistas que habitualmente los acompaña los miércoles por la noche. Vamos a arrancar como siempre, descubriendo las camisetas. Hay una que la tengo vista ya y hay otra que me parece que tenía vista la misma, pero no era manga larga. Así que arrancamos por la DC Fabrias, que la tiene nuestro amigo Toto Yaque. ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Me envié porque no sabía que camiseta tenía posibilidad. Ahí, si no veo mal, ¿qué dice Gonzaga? ¿Nederland? España, julio 11 de 2010. Volanda con España. Perfecto. Perfecto. Sudáfrica. Exactamente. Muy bien. Bueno, y Gonzalo Caluso, como siempre trae la más atrayente de la noche, que es ni más ni menos que la del Arsenal, pero es manga larga. Me encanta. Sí, exactamente. Era la de temporada 2011, 2012. ¿El pijama era para dormir? Claro, para salir los fines de semana. Para usar ahora, el día de julio, apagado, ideal, ¿no? Muy bien. Escuchame, ¿tiene dorsal o sin dorsal? Sí, la 8 de Samir Najri. Muy bien, muy bien. Todos jugadores fáciles de pronunciar. Mira, está bueno. Bueno, yo me traje la de Adrián Calelo, ¿eh? La de Banfield, ¿eh? El taladro. Ahí está, la número 7. Es una linda de Banfield. A mí me ha gustado mucho la marca Nanque, pero esta también me gusta, de la marca Hummel, que en algún momento la tuvo gimnasia, ¿eh? Así que, bueno, una colorida también. No me quise quedar atrás con el amarillo de Gonzalo. Y tenemos a un invitado de lujo. La verdad que para mí es un placer que esté acá, que nos acompañe. Habitualmente cuando tenemos este tipo de invitados, donde hay cierta confianza, son al igual que agravando los cortes muy fructíferos. Y el detrás de escena fue muy fructífero también. Hablo de alguien que está muy relacionado con el fútbol de la ciudad. Estuvo en Estudiantes. La mayor parte de su vida la pasó en Berizo, en Villa San Carlos. En junio cumplió 38. Metro 68, 38 años. Y en algún momento entraba fuerte a las bebidas. Es el pollo Mauro Raberta, a quien le damos la bienvenida y ya me sumo al libro. ¿Pollo? ¿Todo bien? Todo bien. Saludos. Gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto estar acá. Bueno, charlaba hace un rato con alguien que habitualmente mira el programa y le decía es que me siento un poco viejo. Yo tengo 29, vos tenés 38, los chicos también tienen 20 y pico. Pero creo que allá por el 2009, aproximadamente 2008, ustedes no la saben la historia. Yo le invité al pollo Raberta a hacer un trabajo práctico, mi primer trabajo práctico de taller audiovisual. ¿Acá cerca, pollo? ¿44, 89? No, no, no fuimos a la facultad ya en el bosque. 113. ¿Puede ser en el bosque? Yo no me acuerdo si era en el bosque, mirá que ya perdí la memoria. En el bosque. En el bosque, porque estacioné dentro del C. Bueno, mirá dónde fue la... En la facultad de Estorquillo. En la facultad. O sea, el pollo era, en ese momento, sigue siendo referente, pero ahora ya no está en la actividad, referente de la villa, necesitábamos hacer una entrevista. Entrevista en piso, con chicos que estaban en producción, a mí me tocaba conducir con un compañero, una compañera, no me acuerdo, y el pollo con la humildad de siempre me dijo sí, 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 vamos. Así que... ¿Me mejoró vos? ¿Me mejoró vos? Creció bastante. No, no, fíjate a todos lados, güey. Sí, escúchame, fíjate la... No, crecer no crees que llegue a ese chico. La voz está igual, la voz. La voz está igual. Ey, la diferencia, el tipo se acuerda hasta dónde está, si no es muy fuerte, ¿qué compañero te dirías? Estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Estaba bueno. Estaba bueno en la actividad. El lugar era lindo. El lugar lindo. Nuevo era. Era medio nuevo, exactamente. Una muy buena locación de la facultad de Periodismo. y en este caso me acuerdo patente esa charla. Yo también tuve mi mismo... ¿Lo molestaste también? Sí, sí. ¿Pero vos? Cuando llegué a la villa a ir a Zen Sports cuando había ascendido San Carlos y también me tenía que llevar hasta acá a saber... ¿Vos sabés verdad que en más de una práctica estabas solito? No iba mucha presa y estaba bolsa solo. Sí, el compañero de él también se fue lejos. ¿El compañero de él? Era jugador de fútbol tenis, tuvimos unos partiditos. Creo que la deuda todavía está. Guadalcito a Gualet, mirá vos, claro. Guadalcito a Gualet y Gonza. Esa era el equipo, ¿no? Sí, esa era el equipo que grababa... Mi hermano es... ¿Y qué led es? Un asado, ¿no? ¿Una asado? Te estoy hablando de 2014. Que el asado estaba a 65 pesos, estaba casi 300. Gualet no se sabe más nada. Gualet no se sabe más nada, se borró de las redes. Desapareció, sí. Desapareció. Lo agarro dos por tres en alguna transmisión del ascenso. Bueno, así se lo... Se lo hacemos allá. Escuchá, y también tuviste muy cerca a quien condujo los primeros programas del bar. Que es Augusto Añón. Creo que sos de los únicos privilegiados que lo vio laburar. Augusto. Todos dicen lo mismo. A mí trabaja. No lo maten que no trabaja. Claro, trabaja, trabaja. Está trabajando ahora en el mismo continente. Bueno, Pollo. ¿En qué te encuentras ahora? Estás cerca del fútbol, yendo a ver fútbol, cerca de lo que es Berizo también, pero no en actividad. Ahora, ¿cuánto pasó ya de que te retiraste? De que me retiré, ya pasó más de un año. Sí. Bueno, después tuve un paso como ayudante de campo ahí de Miguel Restelli. Sí. Y bueno, ahora, mirando fútbol, un poco lejos, me gusta ver todas las categorías. Y bueno, esperando nuevamente una oportunidad. Sabemos que es difícil. Por ahí disfrutando un poco más de la familia esta etapa, porque estuve casi 16 años ligado a Villa San Carlos. Por ahí el jugador de ascenso no se ve, pero le toca jugar casi siempre el día de semana. La familia se disfruta poco. Y bueno, hoy me encuentro con dos nenas muy chiquitas, y disfrutando los fines de semana, que dejé por mucho tiempo de lado eso. Cambió la historia ahora, es diferente. Ahora tu mujer está un poco más con los últimos. Y vos atribuyendo otras cosas que en el día, antes no lo podías hacer porque estabas en el rigor. Sí, por ahí le tocaba la parte más difícil a ella, pero me gusta, me gusta estar mucho en mi casa, con mis hijas, disfrutando. No extraño lo que es ser jugador de fútbol, que por ahí muchos me decían, ¿no? La verdad, sí. Cuando te retires vas a ver que te va a faltar algo y la verdad, tuve una carrera muy dura, ¿no? Me ha tocado los primeros 7 años de una divisional C muy difícil, que no era profesional. Claro. Pero bueno, terminé bien, por suerte, entero físicamente, con algunos que otros dolores, pero bueno, disfrutando más que nada de la familia, ¿no? No te pasó, porque dijiste, ya pasó un año el turotino, no te pasó lo que le pasó a Traulio, ¿no? Que lo contó en este programa, dice que habría quedado sin trabajo en Asia, le habían interrumpido el contrato. Ah, no. 6 u 8 días vino al programa y dijo, me di cuenta que, bueno, estaba en casa porque mi mujer estaba barriendo, me pasó el coillón por las piernas. No, 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 porque... ¿Porque barres vos o porque...? No, 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 yo, la verdad, me llevo muy bien con mi señora y siempre trato de buscar algún que otra cosa fuera del fútbol, ¿no? Toda la vida fue así, como para salir, abrir un poco la cabeza, ¿no?, hacia otros lados. Tengo algunos emprendimientos ahora, pensados, aparte de lo que es el fútbol y, bueno, trato de ocuparme en eso y no mantener la cabeza solamente lo que es el fútbol. Afuera del aire, decías que, o nos contabas que no estás yendo mucho a la cancha y demás, ¿tiene que ver con esto? ¿Por qué no tenés ganas de ir a ver los partidos y demás? No, no, no estoy yendo a la cancha, lo miro por televisión. Quiero dejar pasar un poco el tiempo, no me he ido bien del club, me han sacado de una manera que no me parecía la correcta. Y, bueno, prefiero seguir en mi casa, mantenerme con mi familia, sigo siendo hincha del club. Yo amo este club, me ha dado todo, como yo también le he entregado todo de mi parte. Así que prefiero, por un tiempo, estar fuera, ¿no? Sigo apoyando, tengo amigos, compañeros, quiero que les vaya bien. Conozco mucha gente del club y, bueno, siempre fue mi casa. Así que, que ahora un poco fuera del club, pero siempre siguiéndolo, ¿no? Pollo, muchas veces estas preguntas se las hacemos, o algunos chicos también participan en el último bloque, cuando consultan si alguien que ha transcurrido mucho en el fútbol se ha cansado, o se ha topado, o se ha desilusionado por gente que no tiene respeto, no tiene principios, no tiene códigos. ¿Te ha pasado, ni siquiera llegas a los 40, pero te ha pasado en esta salida que haya sido un poco traumática más de lo que vos esperabas? No, no, porque sabíamos que podía pasar, ¿no? En el fútbol siempre se sabe todo, pero yo estoy tranquilo, porque puedo mirar a todos a la cara. Yo sé que algunos me pueden mirar a la cara. Entonces, de mi parte estoy tranquilo, siempre sé que traté de hacer las cosas de la mejor manera. A veces bien, a veces mal, nadie hace todo perfecto. Pero siempre pensé en el glue, en el escudo, ¿no?, de Villa San Carlos. Pollo, vamos a meternos en la primera sección. Sé que sos un tipo que en tu vida has tomado decisiones fuertes. Y ahora quiero que tomes decisiones fuertes y te voy a contar un poquito las reglas, porque esto es bastante permisivo en los últimos programas. Por ahí no le eligen alguna. Es un tipo de Verónica Buenazo y le ven un poco la carita. Son bravos los de Verónica. Lo pasamos con la vida. Son bravos los de Verónica. Bueno, esto es así. Te voy a mostrar una pareja, una dupla. En la primera vos respondés y si querés no desarrollás. En la última le ve a desarrollar. Lo que nunca podés hacer, pues yo, vos sos defensor, nunca tenés que ir para adentro, ¿no? Siempre para afuera. Sí, para afuera. Bueno, acá nunca podés quedarte con los dos. Es uno de los dos. Arranque todo. Tenés razón, viene pasando el tiempo. Bueno, te ponemos gimnasia estudiante. Por ahí para alguno que no sabe. Vos te formaste de estudiante, pero sí, por ahí un poco para que cuentes, ¿no? Cómo fueron esos años. Arrancó el estudiante, pero... ¿Elegís a estudiante o no? Pará, alguna de sus mejores... Sí, estudiante. ¿Una de sus mejores tardes la pasaste en la cancha de gimnasia? Sí, conozco mucha gente. He tenido muchos compañeros de ex gimnasia y la verdad tengo un respeto por haber conocido muy buena gente. Pero bueno, de chiquito, mi viejo muy fanático de estudiantes. A los cuatro años empecé a jugar en estudiantes. Hice todas las divisiones infantiles, juveniles, hasta llegar a reserva. No tuve la suerte de pisar primera, estuve cerquita. Pero bueno, sí, un club que me ha dado todo. Me ha formado, ¿no? Como persona, como jugador. Gracias a ese club después pude hacer lo que hice en San Carlos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algún jugador de esa división? ¿Algún jugador que te haya dado como amigo o algo? Y el Chino Benítez, varios chicos llegaron a primera, Diego Colotto, el Pampa Gelaber. Bueno, varios chicos que todavía hoy mantengo una amistad, no me quiero olvidar de ninguno. No me he nombrado más porque siempre. Bien, acá dos técnicos, bueno, ascendiste con los dos, 2009 y 2013, con Besada y Reza. Tengo un gran cariño por los dos. Facundo, ¿puedo explicar, no? Sí, sí, sí. Facundo me ha traído al club. En su momento, cuando quedé libre en estudiante, sí, en estudiante, bueno, él me acercó a Villa San Carlos. Él todavía no era director técnico. Bueno, la verdad que le voy a estar agradecido porque a partir de ahí logré formar una carrera, ¿no? Era lo que yo quería. Y bueno, y el maestro ahí, Ricardo, ¿qué les voy a decir, no? La verdad que una persona excepcional, muy capaz, un señor, un señor. Pero bueno, como técnico me quedo con Ricardo. Hemos conseguido, justo los dos técnicos que conseguí ascender, pero hemos conseguido en el 2013 un campeonato muy difícil con grandes equipos. Y bueno, logramos salir campeones, ¿no? En un esfuerzo de producción, no la guardes, en un esfuerzo de producción conseguimos una foto en la que no tenga la gorrita de Roberto Gómez Volani. Es que habitualmente la tenía Ricardo, bueno, le digo, pues no se le veía la cara. Sí, sí, sí. ¿Invierno y verano estaba siempre con la gorrita? Invierno y verano, se la pedí esa gorrita. ¿Se la pedí qué? ¿Nunca te la dio? No, no, me dice que sí, pero siempre amaga, amaga. Sí, 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 sí. Está buena, está buena la gorrita. Sí, está buena, venía a pescar. Te protege, te protege, vente. A ver qué sigue. ¿Qué tenemos acá? Bueno. ¿Qué te gustaría? Bueno, presidente, hacer de cuenta que las personas son más que nada para identificar, técnico o presidente. Técnico, te llevo a la opción de ser técnico y te daba la posibilidad de ser campeón con la Villa o ser presidente de Villa San Carlos, ¿qué te gustaría más? No, hoy por ahí pienso en ser técnico, ¿no? Creo que mi función ahora después de ser jugador de fútbol fue tratar de ser técnico. Como presidente nunca, muchos me han pedido que sea presidente, pero no me veo, sinceramente me veo más hoy como director técnico que como presidente. Sí, te han pedido, te dijeron si te querías unir a alguna propuesta o algo o cómo fue? No, 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 muy, muy por arriba, pero por ahí me veían más la gente que trabaja en el club, como gestionista. Claro, como siendo presidente del club y como director técnico. Bien. Acá se pone bravo, tenés que elegir dos compañeros, con los cuales compartiste mucho, acá vamos poner Federico es de SAC, y acá Juan y Oroná. ¿Cómo sería la diferencia? Tenés que elegir uno de los compañeros. ¿Nacho Oroná o Fede de SAC? Con Fede de SAC. Un compañero dentro de la cancha. Exactamente. Y he compartido mucho más con Fede, con Fede hemos jugado casi, porque Nacho, bueno, vino, se fue, vino, se fue, así que me quedo con Fede, con Fede hemos pasado muchísimas cosas, así que me quedo con él. Fede que todavía está, todavía está, ¿no? Sigue resistiendo a retirarse. Sí, sí, aguántate, Fede. Bueno, acá una de las más difíciles, me parece. ¿Con cuál de las ascensas te quedás? El del 2009. Ahí me estás mostrando los dos. Sí. Ah, bueno, a la B Metro y a la B Nacional. ¿Vos a ayudar a los roditos? Sí, te ayudo un plato. Es una B Nacional y es una B Metro. Exactamente. Y por trascendencia me tengo que dar con el 2013. El 2009 fue algo particular igual, el 2009 fue un grupo de jugadores que éramos la mayoría amigos. La mayoría éramos amigos, jugábamos por el club, no jugábamos por plata, la veníamos remando hacia ocho años, siempre saliendo último, anteúltimo, peleando para irnos a la D. Sí. Tiene un sabor muy especial el 2009, ¿no? Bueno, ¿por cómo se da? Siempre me hace la misma pregunta y los dos ascensos me cuesta elegir. Sí. Me cuesta. Por ahí es más, el 2013 tiene más, ya me agarró más maduro, me agarró ya sabiendo lo que era salir campeón. Sí, sí. No es fácil salir campeón dos veces en el ascenso, pero te voy a dar un 50 y 50, me cuesta. Me cuesta. Justo lo que no se podía, ¿no? Para el bar, si ya va a este programa, no se puede. Bueno, 60 a 40, 60 a 40. Espera, espera, 60 a 40. 60 a 40 al 2000. Al 2003. Correcto, cerramos ahí. Me duele igual, me duele. Y esta me parece que es la más difícil. Vamos a ponerlo en la protesta. A todos lo más difícil. Es la más difícil. Bueno, te llamo a Diego para que seas ayudante. Mira a Diego. Pero, pero, escuchá. ¿A quién te parás? ¿Tenés que limpiar a Diego González? Con Diego te va muy bien. La verdad que levanta a gimnasia. Después lo llama dentro del club y demás. Pero, se da una final entre La Villa y Campacere para ascender a la AVE Nacional. ¿Y Campacere? Y haciendo Campacere. O, se queda, te quedas con el recuerdo. No te llama Diego, pero, a Campacere le va muy bien. No, no. Es difícil, tranquilo vos. Es difícil. Es una final. No es la foto de tus hijos. Si vos vas con Diego, si vos vas con Diego, se da una final. Y Campacere le gana a Villa San Carlos. Campacere llega a la velocidad. No, no, no. ¿Es difícil por lo menos? No, Campacere, no. Que La Villa no pierda con Campacere. No, no, me quedo con San Carlos. Muy bien. Si, hoy en día, es muy difícil que yo le explique ahora en este rato lo que yo siento por San Carlos. Es muy difícil. Así que me quedo con, siempre con ese escudo, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pensé que en algún momento teníamos que mandar un abrazo a Rafael y a ver. No, no. Al venezolano. No, no. Pero es porque no había entendido un poquito la consigna. Y sigue diciendo lo mismo. Lo que dicen habitualmente los protagonistas, cuando salen de un club o se hacen fuertes en un club, como en este caso, en el Coyo es muy difícil atraerse. Es que, por ahí, un club de ascenso no es lo mismo que un club de primera. Es más sufrido, es más familielo, es más el día a día que lo tenés que pasar y lo sufrí. Pero bueno, por eso me quedo siempre con un musical. Bueno, llegamos al final del primer bloque. En un ratito se viene el lado B del Pollo Raberta. Recién algo adelantó, dijo, estoy tratando de ejecutar otros proyectos fuera del fútbol. Y, por supuesto, se viene nuestro especialista en redes sociales, que es Gonzalo Caruso con el Stalker. ¡Pausa! Y enseguida seguimos con más Pollo Raberta aquí en el bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 continuamos aquí en el bar con el pollo mauro raberta segundo bloque que arranca como siempre patrocinado por nuestros amigos de parrilla resto lo de jorge en el corazón de gonet ciudad de la plata camino centenario y 492 asado del mejor me animo a decir de la ciudad y de gran parte de la provincia muy bueno parking para aquellos que vayan en su auto tito porque ahora te compraste un muy lindo auto puedes ir por supuesto acompañados o como hacemos habitualmente en la producción a generar contenidos mientras comemos algo en estos días vamos a ir unas fritas carne al asador y muchísimo más ahí recién ustedes veían el número para reservar parrilla resto lo de jorge y así también lo encuentran en las redes segundo bloque que lo arrancamos con el lado b del protagonista el lado b del pollo raberta además de ser futbolista es padre es esposo es amigo y tiene algunos proyectos personales que nos contó un poquito en el corte están muy buenos para desarrollarlos al aire uno por ejemplo es algo que tiene que ver con lo comercial algo que tiene que ver con la indumentaria ya hay muchos futbolistas metidos en el mundo de la ropa pero me dicen que el pollo va a buscar algo revolucionario y un poquito más allá acá en la ciudad de la plata va a poner mucha porque va a quedar con todo y también es el que se encarga de lo comercial así que pronto algo te va a asegurar vamos un poco por ahí pollo además de ser sí sí son vamos a ver algunos de los proyectos ya estamos con los cartelitos tenés algo pensado tipo comercial así sí sí familia o tenés asociado con amigos con amigos con amigos hemos hablado todo este tiempo y bueno veremos ahora los próximos meses son todos para el 2020 arranque 2020 todo para el 2020 muy bien o sea que si yo te el año que viene me invitas y te cuento escucha o sea que los precios no se saben todavía hay que esperar porque en el 2020 va a ser otra cosa va a estar complicado y se viene picante el tema redes sociales con el pollo se viene una buena una mala una más o menos pero la gente en las redes no lo manejamos nosotros no Gonzalo no yo no sé quién puede salir más perjudicado si él o yo claro esto sigue el pollo afuera claro porque si él nos seguimos en las redes sociales quizás podría hacer una captura no alguna historia que subió o algo que pasa a ver Instagram tenés todas las redes sociales no sé no tengo Twitter y Instagram y lo manejás vos a todas las redes porque alguno dice no no me lo manejan no 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 te haces cargo si tengo quien te conozco alguno no que dice no me lo manejaban como un tipo si le mando un mensaje y no me lo contesta viste visto si no me lo manejan de aceite de prensa si es una cosa increíble si pollo y como te llevas a las redes bien si 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 Twitter lo uso para leer información no no soy muy de andar escribiendo ni o para por ejemplo por ahí estar fotos de mis nenas si pero bien tranqui voy a leer un par de algunas cositas que encontré en Twitter en Instagram si exactamente que verá vos no no tu vería tiene tres mil cuatrocientos treinta y pico de tweets muy bien entre retweets, contestaciones y demás el 19 del 5 del 2013 tuiteaste respira respira me imagino que después de un partido dice de ahora en más hoy cabezón para aberta se fueron al pasto y diría un amigo como fue eso? te cambiaron el sobrenombre? mirá lo que te hace ahora que tengo que ver 2013 estamos hablando? si me imagino que después de un partido de un televisado no? ahora puede ser puede ser si puede ser me imagino que después de algún televisado por TIC que habrá sucedido no porque se fueron al pasto decía un me quedo siempre mi chico que era de que trabajaba conmigo le voy a nombrar porque si Nicolás Frontini se llamó vos se llamas se llamó se llamó de Dolores y hablaba todo viste como era amigo del campo él si y yo lo siempre viste que me decía ta te fuiste al pasto y me quedo me quedo me quedo y se ve que algún partido y la empezaste a usar si la empecé a usar pero te cambiaron el sobrenombre me imagino cabezón si lo auténtico es lo que pasa es que era Bravo cuando transmitían a San Carlos no estaba muy no 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 estudiaba no estudiaba mucho no no tiraba mucho sobrenombre que para salir del paso si para salir del paso estaba complicado un retuit del pollo a ver del 18 de septiembre del mismo año si con una bandera particular porque viste hay muchas banderas vengan en las canchas traigan traigan vinos de copas horas traigan copas que bueno diferentes eh motivos que hacen alusión a a una bandera vos tenes una demasiado particular o no te acordás lo hicieron tengo algunas si pero no no a ver decime vos porque traigan fritas y pollo sobre esa era para para los dos era para los dos claro muy buena esa si si aparecieron muy buena bonza eso es en la cancha de la villa claro en la cancha de la villa que empieza muy buena menos mal que no fue como la gente cruzada del norte que le pusieron corran como toman el pollo también en el mismo año 2013 estuvo muy activo analizando un poco twitter en esa época estaba muy participativo dice que traje el de Messi un monstruo haciendo alusión a Leo y una gala del balón de oro la versión de lunares ese mira vos estaba si porque creo que después del 2013 no puse más nada después del 2013 un poco bueno me apague me apague y después del 2013 te abajo un poquito pero en esa época mucho ese mismo el de lunares claro que estamos viendo si muy lindo no se si muy lindo fui papá ahí esta ahora tu papá tenia otras cositas para ti que tutear y no se si habrá tenido algún tipo de coincidencia pero en instagram festejando un aniversario de lo que fue el la conquista del 18 de mayo del 2009 pusiste 18 de 5 del 2009 nunca te olvidaremos gracias al gran pobre agullero una foto levantando la copa y no tenes un traje pero tenes un sweater muy parecido al de Leo lo quise imitar lo quisiste imitar lo quisiste imitar no si esa foto me la saqué porque la verdad vi hacía mucho en la vida la copa esa y me trajo es raro que yo agarre algo y pero bueno me dio ganas viste de levantarlo tal vez y justo estaba Alan Molina y me sacó una foto me sacó una foto me sacó una foto esta y así que quedó ahí y la gente de la producción no se quedó atrás la conocemos ¿no? ¿qué hicieron? cumplió un sueño a ver te hizo Juaner el traje de León seguro pero me falta la copa la del 2009 la de la nueva seguro con esa quedaba espectacular decirle que me la reíble si la pasa he visto una de esas de la Pulga Rodríguez también el otro día si al campeón Colón le hicieron un muy bueno el bar le regala esa foto el bar le regaló la copa listo mira mira te da tarea para hacerse conza encima a lo que conza le cuesta hacer tarea en la casa muy bien muy bien stalker le voy a cantar se nos fue el segundo bloque con lindas historias estamos muy atentos a los proyectos que tiene el pollo de año que viene si se escuchen lo contó en octubre en el bar después iba para un lado o para el otro por ahí algo va a aparecer en ese papelito que tenés ahí me gusta mira tengo dos y hay varios también ya por ahí aparece muy bien muy bien vamos a terminar este bloque con la promesa de que el último bloque no va a tener nada que ver ni con el primero ni con el segundo ¿por qué? porque el primero y el segundo fue casi una charla de by Henry pero un jueves a la noche tomando algo entre amigos el tercero es más de rigor periodístico ni más ni menos tiene la sección a quemarropa a quemarropa se llama a quemarropa y va a ser el cierre de nuestro programa con el pollo Roberta pausa y enseguida volvemos Morgan el práctico todo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pollo, te voy a dar un respiro para que termine Joaco con el remate final. Y te voy a preguntar, igual te voy a hacer un poco de memoria. ¿Quién fue en todos tus años de carrera tu compañero, amigo del plantel más gracioso y después de que lo elijas que me cuentes una anécdota con él o algo? Sí, sí. Puso cara dentro de un montón. Sí, sí. El jugador era mucho, pero era un gato. No, bueno, lo nombramos un rato, el Laureno Franchi, tuvimos 5 años, pero un pibe muy gracioso. Sí. Él, Ariel, Carlos, chicos que viven con alegría ¿no? Viste eso que los querés tener siempre al lado porque te saca una sonrisa todo el tiempo. Habíamos armado un lindo grupo con esa banda vieja y bueno, siempre llegaba enero y tratábamos de vacaciones juntos. Pero bueno, hay anécdota, anécdota fuerte. Una que se pueda contar, de todas las que tenés. Una que se pueda contar. Lo bien que el programa salga a las 10 de la noche. Lo que pasa es que me gustaría traerlo el Laureano y que la cuente. Porque me damos cuenta. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue un poco? No, no, salía del boliche por ahí. ¿Ah, del Plata? No, Villa Gese. ¿Vos qué boliche tenías? Creo que fue los días de las 6, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana de día. Salías y ibas a comer los churros. Y teníamos 27 años, 26, bien, estábamos enteros. A ver, no nos tenían 18, 19, ya estaban en la ronda. No, no, sí estábamos. Ya tenían jerarquía. Sí, en la Villa le iban muy mal. Pero en las vacaciones ibas. Muy bien. Y bueno, éramos unos cuantos, que se diga. Y bueno, yo me perdí. En la multitud. Y ellos sí. Y ellos salieron, no eran 5 o 6. No voy a dar nombres. Muy bien, muy bien. Tantas copas tienen. Se toparon con una barrita ahí de Florencio Varela. Se invitaron a pelear, se invitaron a pelear y estaba fea la mano, pero para nuestro lado. Claro. Y bueno, y justo pegó la vuelta. Estaba con otro chico, con Fede Jiménez, un chico que juega... Ahora está en Ringuelegre. Sí, sí. Está en Ringuelegre. Bueno, muy amigos éramos en ese momento. Que abrazabecito. Y ya estábamos listos. Ya éramos boletos. Eran pollo. Sí, éramos boletos. Eran pollo a la verdad. Sí. Y justo llego y del otro bando un chico jugaba conmigo en Estudiantes. Así que arrancamos de los abrazos. Me abrazaban todos en ese momento. Los míos, los de ellos. El Papa Juan Pablo Segundo. Te la conté más o menos reducida, pero la sacamos... O sea, que de una derrota 4-0 sacaste un empate. Sacamos un empate, terminamos todos abrazados. Y es el día de hoy que me siguen agradeciendo. Casi se lastiman. Bueno, la última tiene que ver con algo que hace un rato yo consultaba fuera de aire y también con alguna anécdota. Porque he escuchado algunas veces algunos gritos picantes. Pero algún grito que te haya hecho reír mucho. Recordad que no es el nombre de tu papá. Ricardo. De Richard de Ricardo. Que seguramente va a ver este programa. Que vos estabas jugando. Te tocaba siempre la banda ahí en el lateral. Y hayas escuchado algún grito de tu papá que no te haya incomodado. Que sí, pero te haya hecho reír también. Porque sabemos que es eso de los que viven los partidos como que se estuvieron adentro. No transpira nada. No corre. Pero le metes más que un relatón. Sí, en realidad uno se acostumbra. Él tiene un problema grande con los árbitros. Ese es el título. Mi papá tiene un problema grande con los árbitros. ¿Se los acuerdan todos? No, nunca dije. Porque la verdad me hacía... Viene que la tía de la villa... Sí, estás ahí. Y... Y no se llena nunca. No, y aparte el árbitro mira. Claro. Pero... Alínea ahí... Claro, miráte. Mirás la vez que... La voz, ya con la voz. Aparte sé donde se pone y todo. Claro. Ahora está medio... Me dijeron que está... Hace mucho no voy, pero me dijeron que está medio... medio anónimo. Sí, se mete en los pasillos de ahí de abajo. No. Va a tener que volver. Pero bueno, no, no. Me sacaba una sonrisa porque sabía que era él. Ya lo conoce, nadie le dice nada. Y escuchá, ¿y tenía algún árbitro acá? Lo que pasa es que hace 16 años que hace lo mismo. Así que la gente lo extraña. Cuando no va, lo extraña. Cuando no va, lo extraña. Cuando no va, él iba siempre. Bueno, cuando había público visitante iba siempre también. Muy seguidor de nosotros, mi hijo. Bueno, siempre le daba una mano a algún periodista que por ahí... Siempre le gustaba a él. A veces me jugó en contra eso. ¿Sí? Sí, sí, porque había técnicos que pensaban que mi hijo llevaba a ese periodista para ir a ese periodista después de él. Claro, para que te sume el punto a vos. Así que tuvimos que cortar con eso. Claro. Pero más que nada, mi hijo lo hacía para darle una mano. Claro. No se tenía que tomar un micro de acá a la cancha de Bursaco. Sí, claro. No por la ida, sino por la vuelta. Claro. Por la vuelta, no por la ida. Pero bueno, queda como anexo y como experiencia esas cosas. Exacto. Pero bueno, de ahí arriba te saca una sonrisa. Ahora mi hermano, la lesión grave que tuvo, le dio un descanso, pero en cualquier momento... Ya lo veo a Gonchi al lado de él. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que... A Richard. De entrada me molestaba que grite. Pero bueno, después... Le gusta. Pero la patología es esa. Tiene que ser feliz. Tiene un problema con los árbitros. Tiene un problema con los árbitros. Tiene un problema con los árbitros. Y con algún que otro jugador. Y con algún que otro jugador. Y con algún que otro jugador. Bueno, Pollo, desde ya te agradecemos que te hayas hecho un ratito para visitarnos al stand by Henry. ¿Conocías a Henry? Sí, conozco. Yo la conozco a... Te sinceraste porque hay muchos que dicen que no conocen. Y después nos encontramos, viste. Sí, sí. No, he pasado alguna vez. Muy bien. Muy lindo. Muy lindo igual. Y al lado, el templo. El templo. Espero que se lo conozca. Este más... Más nuevito, ¿no? Más reciente, sí. Más reciente. Bueno, al lado está con él. Conozco a algunos de los dueños acá. ¿Alguno dueños? A Fer, Repel y esa banda. Sí, Mariano, sí. Buena gente. Buena gente, sí. Bueno, te vas a llevar algunos regalos. Te vas a llevar para compartir con tus nenas y con tu señora. Un kilito de lado de Artemio. Te vas a llevar, no uno, sino dos cortes. Barba creo que zafa porque parece que se la maneja ahí. No, mi pelo estoy justito. Pero el pelo hay que optimizarlo. No me queda mucho ya. No hay mucho. Así que tenés que pasar ahí por Civilización y Barbarie de la gente de Citibel. Te llevas dos gift cards. Bueno, muchísimas gracias. Eso es sin cargo. Y te agradecemos mucho. Y se lleva los anguiches de miga, Ricardo. Y se lleva los anguiches de miga, Ricardo. Es verdad. 532, 8 y 9. Así que te vas completo apoyo. Barbaro. Te deseamos éxitos en los proyectos personales que tengas. Y por supuesto, en el mundo del fútbol, ha perdido, no un jugador, ha perdido una persona. Pero bueno, ya tiene 38. Sí, tenía que retirar. Un gustazo. Un gustazo volvé a reencontrarnos. Lo mismo. Creció bastante. Un pollo. Un pollo. Lo podemos decorar después con una juntada de Mike Henry. Y antes de la juntada, podemos hacer que él pague el asado que te debe. Con todos. Sí, con guaslet. Con guaslet. Con guaslet. Pero guaslet va a ir a jugar. Andás a donde está, guaslet. Sí, sí. Nos juntamos. Nos podemos juntar. Nos pagamos la bebida, nosotros. Y hay que tragar frita. Pongo la casa, si quieren. Pongo la casa. Y hay que tragar frita, ¿por qué? Porque pollo. Porque pollo solo. Bueno, momento de despedirnos de este gran programa del bar. Estuvo el Pollo Reaberta, por supuesto, en vivo. Nos ven siempre de 22 a 23 los miércoles. Y el fin de semana tienen la repetición día domingo y día lunes. Hasta la próxima. Chao. Chao.